... Podemos decir que es una gran responsabilidad, un gran reto para estar siempre a la vanguardia de todo lo que representa como mujer peruana el tener un grado, por ejemplo el caso nuestro como general pero más que nada como el caso mío que soy médico, de contribuir siempre a las políticas de servicio La Policía Nacional tanto como la profesión médica están abocadas a servir a la comunidad Es una sensación muy hermosa, muy bonita, es un reconocimiento que yo lo recibo en nombre de todo el personal de la Policía Femenina de la Policía Nacional del Perú como su representante porque es un reconocimiento que nos hace la municipalidad, nosotras las mujeres por la forma como han ido pasando los años y nosotras hemos ido avanzando Distinguir a dos personas destacadas que dentro del ámbito de la Policía Nacional tienen carreras también muy destacadas, como por ejemplo tenemos una neurocirujana la otra es abogada con estudios notables, con dedicación, con hojas de vida que son realmente importantes y que como hemos dicho durante la ceremonia nos permiten soñar con una sociedad mejor, con personas que conforman esa sociedad mejor y con un país mejor